Soy Jonathan Farías, me dedico al estudio y la producción de arte, artes visuales, artes plásticas. Ahora me encuentro concluyendo un proyecto de maestría con un trabajo de arte participativo, de arte comunitario, que desarrollé en una colonia en la Ciudad de México, una colonia donde yo soy originario, que se llama la Colonia Agrícola Oriental, que se encuentra en la periferia de la ciudad. Y actualmente estoy comenzando un proyecto en el estado de Tlaxcala, en dos comunidades descentralizadas, que se encuentran también en los márgenes del estado, también en la producción de un proyecto de arte comunitario, en un trabajo colectivo y de participación. Bueno, Tlaxcala es un abanico de expresiones culturales, desde la creación en cada municipio y en cada pueblo de bandas de música, hasta esta costumbre a la que le llaman ellos mole, que es ir a las diferentes poblaciones, en cada domingo de todo el año se hace un mole muy parecido al poblano, en el que la gente va, conoce, digamos, el santito de alguna población y pues comparte, digamos, la comida con otras personas. Es muy común que tú puedas llegar a una casa que no conoces y entrar a comer el mole y la gente muy amable te va a hacer que entres y que comas mole. Eso por un lado un poco en lo popular, pero también está la expresión importante que es el carnaval. A mí me parece que la fiesta de carnaval es la gran fiesta de Tlaxcala que se hace todos los años antes de la Semana Santa y en el que diferentes pueblos se juntan para regresar esta vieja tradición de burlarse, digamos, de los españoles hacendados y en el que se van vistiendo con máscaras de españoles, con rostros de españoles, pero en cada diferente región hay distintas maneras de expresarlo. Existen la camada de los payasos, la camada de los catrines, la camada de los viejitos y el centro de Tlaxcala se ha convertido en el espacio en donde se dan encuentros como muy importantes de cada municipio sobre sus conjuntos de camadas. Camada es un conjunto de bailarines y de músicos que tienen un tipo, digamos, de forma de hacer el carnaval y que se juntan en el estado de Tlaxcala, en la capital, pues para mostrar quién es, digamos, cada año el que ha hecho una mejor organización de su camada. Bueno, Tlaxcala se nombra a sí mismo cuando uno va entrando a Tlaxcala como cuna de la nación y no es para menos. En Tlaxcala, bueno, gracias o desgraciadamente a Tlaxcala hemos devenido en un México mestizo, ¿no? Tlaxcala fue, digamos, la población más importante, no la única, pero sí la más importante que apoyó a los españoles en su llegada para derrocar a los aztecas. Esto hizo que, por un lado, los tlaxcaltecas sigan manteniendo, por un lado, muchos de sus apellidos originales. Aquí podemos encontrar personas que se apellidan y una infinidad de apellidos así. Y esto es, digamos, uno de los patrimonios que tiene Tlaxcala, que además es una de las entidades con mayor número de hablantes en náhuatl. Y además, hace poco se nombró el ex convento de San Francisco una de las primeras construcciones franciscanas en toda América como Patrimonio de la Humanidad. Este recinto contiene un convento, una capilla abierta que era de uso común para la evangelización española sobre los indígenas. Todavía tiene algunos, alguna, este... ¿Cómo se llama? Un campanario también muy viejo. Y, pues, en ese sentido, me parece que tiene una semejanza con el estado de Veracruz, ¿no? Ambos han sido dos puntos fundamentales para el desarrollo de este país, como lo entendemos ahora. Y ambos tienen dos... Pues, dos espacios, digamos, que son fundamentales y fundacionales de nuestro país, ¿no? Por un lado, la Villa Rica y, por el otro lado, pues, el espacio en donde se empezó a evangelizar a los indígenas que es, pues, este convento de San Francisco. Que siempre está en una amenaza porque la sociedad está siempre en un cambio y en una búsqueda de su nueva identidad. Me parece que las amenazas también podrían venir en que no hay un reconocimiento profundo de las autoridades correspondientes sobre la historia, ¿no? Y entonces, en cualquier momento puede llegar un presidente municipal y mover una estatua o destruir una pared que para él no importa, ¿no? Esto creo que es una de las mayores como urgencias o peligros que podemos tener, ¿no? Como el desconocimiento de nuestra historia y que está vertida también en las cosas arquitectónicas, ¿no? Gracias a... En Tlaxcala, pero también en Veracruz gracias a que se han nombrado estos recintos, estos espacios como patrimonio de la humanidad hay ya una... pues, como una noción más clara de que hay que cuidarlos, ¿no? Pero, como hace rato lo mencionaba el patrimonio no se encuentra solamente en lo tangible sino también en lo cultural en lo cultural intangible como son las tradiciones como son las lenguas y a mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene Tlaxcala y algunas zonas también de Veracruz es que no hay programas para poder seguir manteniendo y que no se pierdan estas lenguas originarias, ¿no? En Tlaxcala, aunque es uno de los lugares con mayor número de náhuatl hablantes también está habiendo muchas personas que están dejando de hablar en náhuatl porque les parece que es un atraso de su propio pueblo y me parece que esto es verdaderamente urgente que se atienda, ¿no? Aquí en Tlaxcala existen algunos grupos de la sociedad civil están intentando rescatarlos y manteniendo que el número de hablantes no disminuyan, ¿no? No tengo el conocimiento de Veracruz pero estoy seguro que también es un estado que tiene una sociedad civil que se organiza y que rescata lo que considera importante, ¿no? Pues a mí me parece que mucho más que antes hoy hay una conciencia más clara sobre a dónde pertenecemos y de qué manera hay que ir tratando esta historia que está también vertida en nuestra propia piel, ¿no? Me parece que los jóvenes hoy son muy conscientes de ello aunque podemos ver a muchos que andan en su relajo y un poco como en su rollo individualista me parece que también hay otros como un poco más radicales que antes que están haciendo grupos de conciencia sobre la importancia de seguir manteniendo una cultura que no se quede fija que esto es algo que a mí me gusta mucho que recuerdo que antes había como que no, no, hay que mantener las tradiciones y entonces mantener las tradiciones eran que fueran inamovibles que fueran siempre iguales y ahora se ha entendido que una tradición es algo que está en un completo devenir en una transformación y esto ha hecho que en realidad se enriquezcan y que vayan hacia un camino mucho más complejo mucho más rico y mucho más en diálogo con otras entidades, ¿no? La tradición antes se pensaba que estaba cerrada digamos a un espacio geográfico determinados y hoy creo que hay una conciencia más amplia de ello y se entiende que una tradición es también una suerte de atravesarse con otras culturas de dialogar con otros espacios y esto ha hecho que haya un mutuo crecimiento y enriquecimiento y creo que los jóvenes son parte importante de esta conciencia yo creo que la revolución más profunda se encuentra construida en el interior de cada ser humano y entonces creo que para salvaguardar nuestra historia es contársela a nuestros hijos contársela a nuestras personas cercanas compartirla con quienes con quien pensemos que no tiene un conocimiento profundo sobre sobre la historia que habitamos que caminamos y que vivimos cotidianamente me parece que lo que tendría que hacer la ciudadanía es invitar a a ir un poco más a estas tradiciones empezar a dejar de verlas como si fueran algo del otro de la otredad porque aquí en Tlaxcala sucede por ejemplo que está el centro la capital del estado es una especie como de la pues como de las más civilizados pongámoslo de una manera y entonces en los pueblos es donde se encuentran las tradiciones viejas y entonces pero no se dan cuenta los de Tlaxcala de la capital que pues en realidad son hijos de esas personas de esos pueblos y que ellos también son parte de esa tradición y que no hay que verla como algo que sucede en el pueblo sino algo que sucede allá y que tenemos que ir a visitarla empezar a construir una cultura de autorreconocimiento con mucho mejor valor no solamente como un valor que tuvieron nuestros abuelos sino que nosotros ahora nos toca habitarlos y que hay que ser partícipes y no solamente espectadores en lo que está pasando con nuestras tradiciones yo pondría el dedo en el renglón sobre la participación me parece que es y quizá por eso yo estoy generando proyectos de participación colectiva y comunitaria me parece que es imprescindible para que una nación un estado o una región se consolide participar en esa consolidación y yo invitaría a muchos a la ciudadanía en general a ahondar en las propuestas que suceden dentro de nuestros espacios me invitaría a escuchar a grupos como los Sonex por ejemplo como parece un grupo muy importante para Veracruz que está retomando cosas de su tradición pero que también está añadiendo nuevos lenguajes musicales como el jazz invitaría también a las personas también en Tlaxcala que escuchen a sus artistas que escuchen a que vean a sus pintores que observen a sus a sus fotógrafos que dialoguen más y que reconozcan más a los que son igual que ellos que no olvidemos que el cambio de un país no lo tiene un presidente un gobernador o un presidente municipal sino que el cambio de un país de una región de un estado está en sus ciudadanos y que entonces todos tomen su papel como ciudadanos y que sean responsables en lo mínimo en tirar la basura en donde deben tirarla en no fumar cigarros donde no deben hacerlo en respetarnos más entre todos para que juntos vayamos haciendo un mejor conjunto empático organizado con una visión más con más clara ¿no? bueno si quieren revisar un poco sobre mis proyectos los invitaría a visitar el sitio Orgullo Agrícola que es el trabajo que hice está en Facebook y en Instagram es un trabajo que hice en una colonia en la Ciudad de México otro proyecto que se llama Arto de Arte que es una gaceta fanzine que empezó como publicación y que ahora ya también es un canal de arte en donde se intenta dar siempre contenido sobre lo que está pasando en el arte contemporáneo en el arte actual está en YouTube y está en Facebook y también otro pequeño proyecto que acabo de comenzar que se llama Derivas y que se encuentra en todas las plataformas en YouTube Facebook Instagram y que también es un espacio para ir haciendo diálogos con diferentes creadores de diferentes regiones del país sobre su quehacer y sus procesos de creación y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete